No es tan serio el problema, con pena le tengo que decir que Ecuador vuelva a ser considerado una banana república. Ningún país serio va a tomar en cuenta una orden de detención tan claramente política, tan ilegal, tan absurda, empezando por Bélix. Entonces la gente está muy nerviosa, mis amigos, mi familia, nuestros militantes, porque dicen va a haber una difusión roja de Interpol, van a capturar a Correa, lo van a extraditar y lo van a meter en una celda de una dictadura ecuatoriana. Eso no es posible, nadie va a hacer caso a algo tan absurdo, peor un país tan garantista como Bélix. Así que estamos aquí seguros, no hay que preocuparse por mí, hay que preocuparse por la patria. La misma Interpol, si analiza bien el caso, tiene que rechazar esa petición de difusión roja por ser un caso totalmente político y ellos no pueden mezclarse en cosas políticas de acuerdo al artículo 3 de su estatuto. Ahora somos represores y nos acusaron de un supuesto secuestro que en realidad es un exceso policial de un fugitivo de la justicia que se encontraba en Colombia, que tiene sus derechos, por supuesto. Pero trataron de capturarlo porque tenía una orden, él sí, de arresto de los tantos juicios que poseía y se dedicaba a acciones de espionaje y de venta ilegal de equipos de espionaje en Colombia, para Colombia y para Ecuador. ¿Qué tiene que ver el presidente de la República en ese evento? Ni siquiera me acusaron a mí al inicio, esto fue en 2011, 2012, perdón. En 2013, la supuesta víctima presenta una acusación particular y no me acusa a mí, pero ya en noviembre se dan cuenta que con testigos falsos pueden apuntar al presidente y lo anuncian. En ese momento verán cómo próximamente Correa va a tener una orden de captura de Interpol y empieza todo este montaje, rompiendo toda la legalidad, toda la lógica. La protección de la Estados Unidos no había, hasta en mayo. Pero era una persona de alta riesgo, parecida a la persona. Y ellos me dieron que no tenía ningún riesgo, así que.